Cuando pensamos en Comodoro, podemos pensar en muchas cosas, pero sí o sí, una de ellas es el viento. Y hay un dicho acá, Dios los junta y el viento los amontona. Pero algunos comodorenses se desparraman por el mundo. Yo soy Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a charlar con Comodorenses por el Mundo. En este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Leandro, que ahora está en los Países Bajos, pero que me parece que tiene un camino recorrido que es más que interesante. Leandro, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola a todos los que están escuchando esto. Hola a todos. ¿Hace cuánto que estás en los Países Bajos? Hoy cuando sacaba la cuenta con los dedos, son desde el 2010, desde marzo más o menos del 2018. O sea, 19, 20, 21, 22, contalo como quieras, son más o menos unos cuatro años. No puedo evitar preguntarte cómo se vivió el partido de la selección con Holanda. Sí, en casa, mira, en casa somos cuatro, son dos niñas de tres años y de un año. Entonces, mi mujer haciendo las valijas, porque al otro día nos íbamos casualmente, hace un año que habíamos comprado un pasaje y nos íbamos a Argentina al otro día. Y bueno, mi mujer Coby estaba haciendo las valijas, ella cero futbolera. Pero bueno, todos sabíamos todo, o sea, venía todo muy picante el asunto. Tengo muchos amigos holandeses, por supuesto, amigos así, conocidos, familiares. Y todo, obviamente, ahí me preguntaban y esto y aquello. Y bueno, yo lo vi solo acá. A UPA tenía a Ailén, de un año, dormida. Yo, no sé, lo viví muy, bueno, fue un partido intenso para todos, ¿no? Fue terrible. Para mí fue el partido de los partidos más gloriosos de la historia. Y bueno, yo estuve acá, en mi salí, vivimos en un pueblo, no estábamos en Amsterdam. Perdán, vivimos en el norte, todos re tranquilos, los vecinos ni se escuchan. Había más en los pueblos que en las ciudades. Había un boicot contra el Mundial. A la gente le daba vergüenza ver el Mundial por todo lo que había pasado. Entonces, nadie quería hacer mucho barullo. Con todo el tema de la corrupción y todas las muertes que hubo atrás de la fiesta que fue el Mundial. Para armar eso, que ahora si van, capaz no encuentran ninguno de los estadios porque los desarmaron todos. Y murieron, bueno, el que investiga y el que sabe y el que ve cosas sabe qué pasó. Entonces, tampoco lo voy a andar diciendo. Pero sí, entonces acá había vergüenza. Había un poco de timidez decir, che, estoy viendo la Copa del Mundo. No así los pibes, no así los chicos, los fanáticos del fútbol, como a nosotros nos pasó. O sea, eso va más allá de, bueno, pasó esto, pero bueno, lo siento, pero me encanta el fútbol. No pudo no ver un Mundial. O sea, hasta mi mamá lo ve un Mundial. Entonces, entiendo del lado argentino, pero del lado este la gente estaba más tono bajo para el Mundial. Estuvo picante porque ellos se enojaron en serio con lo que pasó. Yo después, cuando volví, había ya un clima que ya no era el Messi-Argentina que tanto querían. La verdad que fue un antes y un después, porque yo me fui a Argentina y cuando volví, hablando con la gente, incluso hasta con mi maestro que me dejó así como, yo estoy yendo, ahora estoy yendo a lecciones de holandés, dos veces a la semana, es como una universidad, y le conté que había estado en Argentina, que éramos campeones del mundo y que, hola, y cuando le dije lo del partido se enojó. Dijo, estuvo muy mal Messi, me dice, se enojó así como, y cuando le pregunté a mi mujer si estaban, sus colegas, todos estaban todos re enojados con Argentina. Así que ya no somos tan queridos como antes, siento, pero bueno. ¿Cómo terminaste de Comodoro a los Países Bajos? Wow. Bueno, es una historia larguísima, pero... Sí, no, fui viajando, empecé a viajar en el 2014, y empecé viajando por Sudamérica. Tenía algunos amigos que se iban a otros lados a viajar, yo dije, bueno, vamos a viajar por acá primero, era lo que me llamaba, y empecé a viajar solo. Por Sudamérica, empecé, bueno, a recorrer casi todos los países menos Colombia, Venezuela, y los tres países coloniales que ya no, Suriname, Guyana y Guayana, francesa. Solo esos cinco países, Colombia, Venezuela y esos tres países, conocí todos los demás y conocí muchísimo, muchísimo, estuve mucho tiempo viajando por Sudamérica. En ese momento yo me quería seguir viajando para Colombia, por eso era como un sueño llegar a Colombia. Y en Ecuador encontré a la que hoy es mi mujer holandesa, que vivimos juntos, y tenemos dos hijas. Y estábamos casados, pero bueno, eso es como, fue como un, fue como un, bueno, vamos a tener una hija, nos tenemos que casar, porque bueno, al ser de dos partes del mundo diferentes, era como, bueno, que en los papeles, día que somos, es importante que en los papeles, más que nada, día que la hija que tenemos es nuestra, y que somos el papá y la mamá, y bueno, más que nada por eso fue, y nada, acá estamos, acá estamos con dos hijas hasta ahora. ¿En algún momento? Dijeron, che, ahora estamos juntos, viajamos, ¿nos instalamos en dónde? ¿O siempre fue, me voy a ir a vivir a Holanda? No, es una, bueno, también es una historia larga, porque nos encontramos con ella, viajamos juntos dos meses por Sudamérica, juntos. Ella justo estaba tres meses nomás de vacaciones, y dos meses estuvo conmigo. Y después yo me volví a Argentina, porque la acompañé, en vez de subir, seguir subiendo, ella iba a conocer, estábamos en Ecuador, en Quito, es al norte de Ecuador, y nos conocimos ahí. Y yo estaba por ir a Colombia, y bueno, bajamos porque ella quería ir hasta Bolivia, y viajamos juntos ahí, y yo ya dije, te acompaño hasta Bolivia, y ahí me voy a Argentina. Estuvimos dos meses viajando juntos, y después de tres meses yo la fui a, bueno, el amor seguía, entonces la fui a buscar, después de tres meses, cinco meses sin vernos, y la fui a buscar a, nos encontramos en Italia, nos encontramos, y siguió el amor, y siguió el amor, y yo estos tres meses de turista que tenía en Europa, dos, estuve en Amsterdam con ella viviendo, y siguió el amor, y siguió el amor, y ella vino de vuelta para Sudamérica, a los tres meses de que yo me volví, y yo mientras viajando por Sudamérica, conociendo más partes de Brasil y Uruguay, y bueno, y después ella volvió, nos encontramos en Brasil, y viajamos como un viaje número dos por Sudamérica, y fuimos hasta Argentina juntos, y todo lo hicimos a dedo, todo en autostop. ¿Todos los viajes o este último? Todos los viajes, todos los viajes, nos fuimos a dedo hasta, pasamos por Comodoro, y Radatili, presenté a Cobi, y seguimos a dedo hasta Ushuaia, y de ahí, porque yo no conocía, y ella ya que estaba vamos a conocer, y no solo eso, entramos por Argentina, entramos por las cataratas del Iguazú, también muy loco, que yo la llevé a mi mujer a conocer a Argentina, y la haga entrar por esa punta, y la lleve a dedo, hasta, a dedo y en tren, porque fue muy lindo viajar de Córdoba a Buenos Aires, fuimos en tren. Y viajamos hasta Ushuaia, y ahí cruzamos a Chile, y recorrimos la carretera austral, y nos metimos por lugares raros, como nos gusta hacer, somos viajeros, somos mochileros. Cuando te encontraste con Cobi en Italia, que después, bueno, fueron a Ámsterdam, y lo que viajaron por Europa fue a dedo. Bueno, ahí yo ya estaba en territorio que estaba como más, como que ya era otra cosa, era otra cosa, la verdad que yo fui kamikaze igual, en el sentido de que había viajado sin un peso mucho tiempo por Sudamérica, viviendo el día a día, y quise hacer lo mismo en Europa. Y bueno, y mi mamá me agarró a último momento, antes de viajar, y me dijo, no, 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 vos no vas a hacer lo mismo en Europa. Y bueno, me paró un poco el carro, como decirlo así, y yo ahí ya no hice, muy pocas veces creo que hice dedo en Europa. Creo que, si me pongo a pensar, creo que ninguna, porque ya el viaje era a distancias más largas. Lo podía haber hecho, tenía poco tiempo, así que ahí tomás trenes, tomás colectivos de larga distancia, que son malísimos, pero baratísimos, no más sale ahora el euro, el eurobus, no sé, bueno, hay opciones de viaje y no te queda otra, porque es más difícil, porque se dejó de usar el dedo acá en Europa, es la cosa. Yo cada tanto tengo amigos que vienen, bueno, uno vino a dedo también, y yo dije, ¿viniste a dedo? ¿Cómo fue? Sí, vine a dedo, de Bélgica vine a dedo. Bueno, hay locos que usan el dedo todavía, y sí, te puedes llevar cualquiera, es más fácil capaz, pero no podés hacer dedo en una autopista. Y estabas viajando por Argentina de punta a punta. Sí, de punta a punta, increíble. ¿Cómo terminaste diciendo, donde voy a vivir con COVID es acá, en Holanda? Bueno, en ese viaje por Argentina ya estaba la cabeza mía en hacerme los papeles para ser italiano, porque mi abuelo era italiano. Y siempre, dos veces quise hacerlo en Argentina, el trámite del pasaporte de la ciudadanía, y siempre fue como sabiendo que iba a tardar mucho tiempo, y dije, no, no lo voy a hacer, yo en algún momento de la vida me voy a ir a Italia. Sabía que se podía hacer, y bueno, agarramos, vivimos cinco meses, nos quedamos viviendo en Buenos Aires cinco meses, yo preparé todo para ir y presentar los papeles en Italia, y así fue. Los papás de COVID tenían un motorhome, nos prestaron un motorhome para vivir, estuvimos en la casa de mi amigo, y viajamos ocho meses más o menos por Italia, mientras se hacía mi pasaporte, mi ciudadanía. Así que estuvimos ocho meses, primero, antes de venir a Holanda, estuvimos ocho meses en Italia viviendo. Y ya sabíamos más o menos que íbamos hablando, y a mí me gustaba la idea de vivir en Holanda. Pero esto es ahora, y no es para siempre, o sea, yo, somos los dos así, somos medios inquietos. Y ya nos estamos preguntando, por muchas razones, nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es el próximo país que vamos a vivir? Porque somos así. No puedo no preguntarte. Cinco meses viviendo en Buenos Aires, ocho meses dando vuelta por Italia. Yo necesito preguntar cómo, de qué trabajan, a qué se dedican, qué les da la posibilidad de vivir siendo viajeros, de vivir de esta manera. Siempre intenté ser freelance, pero bueno, no pude. Kobe encontró un trabajo online que tenía que traducir cosas. Era aburrido, pero le podía. Yo tenía unos aborros. Nosotros estábamos viendo en un motorhome. Bueno, mi trabajo es la música. Mi trabajo es tocar el acordeón. Y en Europa, en esos ocho meses, lo hice todo el tiempo. Lo hice todo el tiempo. A veces que no lo hacía, a veces que, no sé. Pero ese fue mi único trabajo. Hice algunas changas, ayudé. Hay muchas chakras. Pero ese era mi trabajo. Hacía muy buena plata siendo acordeonista en un día. Si lo comparabas con... Lo sigo haciendo, ¿eh? Lo sigo haciendo. Sigo haciendo así. Eso te voy a preguntar. Ahora que estás instalado, ¿cómo es el día a día vivir en un país distinto, con un idioma diferente, con costumbres distintas, con una puntualidad diferente a la nuestra? Vivir, trabajar, relacionarse, hacerse amigos. Hacerse amigos, es todo un tema acá. Todos te lo dicen. Pero, no, te haces un círculo. En nuestro caso, los amigos de COVID, todos los amigos de COVID, que están repartidos por todas partes de Holanda, siempre nos juntamos con ellos. Cada tanto vienen amigos míos. Pero nuestra vida ahora es cuidar a las chicas. Y en un país como Holanda existe la flexibilidad de no trabajar tanto. Si vos querés conseguir un trabajo, por ejemplo, le podés decirte antemano a un jefe, che, quiero trabajar tres días. ¿Es posible? Y el jefe te va a decir, sí, seguro que sí. Acá todos... O sea, también está la cultura de trabajar mucho, pero existe esta posibilidad de llegar a fin de mes, con repartirse los días de trabajo. Y eso es lo que hacemos con COVID. Y siempre vamos un poco como cambiando. Ahora trabajo yo más días. COVID es maestra de primaria. Y desde que llegó a Holanda, bueno, que estaba haciendo eso. Y nos dimos la posibilidad de ir cambiando. Ahora yo trabajo un poco más, ahora yo no. Cuando llegaron las nenas, fue súper importante estar en casa. Tenemos muchos amigos que tienen hijos y es irse a la casa de la abuela, otro día la otra abuela, y los otros días al OFANG, que le dicen que es el niñero, la niñería, el jardincito. Y bueno, al fin y al cabo están todos un poco sin tiempo. Tienen hijos y están sin tiempo igual. Nosotros hicimos eso, lo contrario. Por suerte. Y bueno, ahora cada tanto nos vamos reinventando. Yo salgo a trabajar más días de cualquier cosa. Yo acá trabajo de cualquier cosa. Ya trabajé un montón de cosas. Siempre un trabajo nuevo. Lo hago por un tiempo. Paro ahora, sigo con mis cosas. Mis cosas son la música. Sí, además de la familia y de cuidar todo, que me lleva todo el día casi. Un día normal, un día de... Acá lo dicen papadá. Es el día del padre quedarse en casa. No suele pasar mucho. Pero bueno, yo sí me puedo quedar en casa. Me quedé el primer año que nació la primera nena. Me quedé todo ese primer año. Después salí a trabajar de vuelta tres o cuatro días a la semana. O tres, a veces. Mucha flexibilidad, por suerte. Y siempre pienso y agradecido. Y digo, si estuviera en Argentina, no podría. Esto sería imposible. Porque yo les lo cuento y me dicen no. Y bueno, es mi caso. Y bueno, eso. Así es la vida acá ahora. Estamos en un pueblo súper tranquilo. Estamos cerca de dos ciudades un poco más movidas acá en el norte de Holanda. Y ya estuvimos viviendo en la ciudad. Y ahora queremos un poco más de tranquilidad. Y cada vez un poco más de tranquilidad. Estamos en un pueblo y la próxima meta ojalá sea vivir en el medio del campo. Claro, hasta agarrar la motorhome y ver a qué lugar se van a ir a recorrer. Y por cuánto tiempo. Y sí, y ahora no está tanta la libertad. Porque uno está como atado a que las chicas tienen que empezar la escuela. Y eso es pronto, eso es pronto. Ahora en agosto ya mi hija mayor tiene cuatro años. Y ya empieza el jardincito. Así que nada, a los cinco años ya empieza el colegio y ya no te podés ir. Esa es la cosa. Claro. O sea, no podés estar saltando como somos nosotros. Estamos como viendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque sí, se hace difícil por la educación. Con tantas cosas distintas que viste, me interesa saber qué fue lo que te sorprendió cuando te instalaste en Holanda y dijiste, acá tengo que vivir. Esto va a ser el día a día. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y decís, ¡fua! ¿Y esto? Bueno, yo ya había vivido en Amsterdam, pero era diferente. Ya sabía que les gustaba comer temprano y irse a dormir temprano. Pero no pensé, nosotros llegamos a una ciudad, a vivir a un barrio de una ciudad tranquila, del norte de acá, el primer año. Por eso también, nos gusta vivir en, ya vivimos en tres lugares diferentes desde que estamos acá. Y siempre acá en la zona, en el norte, porque acá está la familia de Cobi, cerca también. Estamos llenos de pueblos, llenos de pueblos. No, 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 no se puede creer. Cuando yo llevé a Cobi desde Trelew a Comodoro, íbamos en un camión a dedo y no podía creer de Cobi. ¿Y no hay nada por tantos kilómetros? Porque acá nosotros estamos, acá si salís a caminar, haces tres cuadras y ya estás en el campo. La estación, tenemos la suerte de tener una estación acá, justo en uno de los miles de pueblos que hay, justo pasa, conecta las dos ciudades, conecta más pueblos importantes. Justo nuestro pueblo está acá, de casualidad. Y parás en el campo y empezás a mirar, empezás a mirar y empezás a contar todos los pueblos que hay. Empezás a contar y ver, porque estás viendo un campo, 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 casitas, 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 iglesia, iglesia, pum, y allá otra, y allá otra. Entonces todas tienen su iglesia, la iglesia se ve, obvio, porque tiene una torre. Siempre es lo más alto, porque estos muchachos tienen historia de ser países bajos, de inundaciones. Entonces todas las iglesias que vos conoces en los pueblos, que eso no pasa en la ciudad, por ejemplo, en Ámsterdam, no. Que es lo que conoce el turista cuando viene a Holanda, conoce Ámsterdam por general. Todos los pueblitos tienen sus iglesias altas, con una montanita, con un montecito pequeño. Y bueno, era para salvarse, porque antes se venía el agua. Y en cualquier momento se viene de vuelta, pero bueno. Esperemos que no. Si vos pudieras agarrar y meter algo que te guste de Holanda en una caja para mandarle a tu familia, cualquier cosa, puede ser algo inmaterial, una sensación, una comida, meterlo en una caja, para mandárselo a tu gente acá en Comodoro. ¿Qué les mandás? Yo, yo aparezco ahí. Ah, ¿puedo ser yo? No, no, otra cosa. Vos la traés en el avión. Les mandaría un poco de transparencia política. Sí, les mandaría un poco de eso, se lo merecen. Después lo demás, no, no tienen nada que extrañar. Es, yo extraño. ¿Y vos qué extrañas? Al revés, entonces. Si tu familia acá, vos lo llamás por teléfono y decís, ¿sabés qué? Esta caja que entra a cualquier cosa, necesito que me mandes esto que extraño tanto. La playa que me mandes. Sí, no, es la esencia, es estar allá, es la gente, es la familia, los amigos, el cariño. Es otra cosa, es otra cosa. O sea, nosotros extrañamos muchísimo, tenemos muchas ganas de volver a vivir ahí, a Argentina, en cualquier momento. Se extraña un montón, se extraña un montón. A Kobe, por suerte, le encanta Argentina, es súper argentina. Yo estoy acá porque estoy, porque la vuelta de la vida, y porque estuve viajando, y seguimos viajando. Pero no estoy acá porque Holanda era el primer mundo, o porque esto, porque aquello. No, yo vine acá porque... Y agradezco que en algunas cosas sí somos primer mundo, como por ejemplo la seguridad. Yo eso es lo que me decías que me sorprendió cuando llegué, y nos fuimos por las ramas. A las 7, el primer día que llegamos a ese pueblo, a las 7 de la tarde, yo estaba como, ¿qué pasó? ¿Esta gente dónde está? ¿En la iglesia? ¿Qué hace? O sea, no se escuchaba nada, nada de Dios, en un barrio lleno de casas, una al lado de la otra, y no se escuchaba nada. Y así fue todos los días. La gente ya a las 7 se guarda en la casa, no se escucha nada. El que vive en un pueblo es así, cada uno en su casa. Mucho invierno acá, mucho tiempo, mucho tiempo adentro de casa. Entonces, bueno, mucho silencio, mucho, mucho... Siempre están los pibes haciendo quilombo igual. Pero bueno, eso es lo que me sorprendió mucho, que la vida nocturna en muchos lugares, o por lo menos en donde yo estaba, se terminaba súper temprano. Y bueno, que somos tan trasnochadores los argentinos. Nos gusta comer tarde y todo. Y la ciudad de Niven de noche acá también. Sí, sí, sí. Leandro, te agradezco mucho estos minutos que nos diste en ADN Sur para conocerte y conocer un poquito de tu historia. Muchas gracias y, bueno, saludos a todos. Adiós, gracias. Comodorense es por el mundo. Un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín. Y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo. Seguime en los podcasts de ADN Sur. Adiós, gracias. Adiós. 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 Adiós.